Te recuerdo con el trigo adorado de tu pelo Con la dulce despedida de tu pañuelo Te recuerdo por las noches asombrosas de la pampa Amor mío tan distante como el goceo Amor mío tan distante como el nido entre las ramas De los caldenes Canta el pájaro sus trinos despertando amaneceres Y yo canto por si un día has de quererme Tu cariño mi pampeana misterio tiene Cojo el monte impenetrable de los caldenes Tu cariño mi pampeana ternura tienes Como el nido entre las ramas De los caldenes De los caldenes De los caldenes De los caldenes con dudas porque la llevo hace dos meses a mal parido y la traemos para ver que así pero sabemos que una llevo guapo y bueno se la quería dedicar para mi hermano que no pudo venir a mi cuñado que es dueña la llevo y para todos los que lo siguen los que los quieren y los que no los quieren en especial para Missouri que es el monte Cristian Agüero, jockey de Wendy Lu, ganador de otra de las cajeras en la tarde del Jockey Club de la Fioja, vuelve al triunfo la Wendy Lu y vuelve al triunfo el esturo a la esquina si ya hace varios que venimos perdiendo ya, no podemos ganar ahora despegamos con ellos si, cuéntanos un poquito como ha sido la cajera este viejo, ella sale un poquito atrás abajo pero ella nos prende los pasos y gana bien para allí, ganaste bien así que dedícalo al triunfo en esta calle se dedico especialmente para mi vieja, mi viejo que no había venido y para el turco para el turco, que no pudo venir a esta calle se la dedico para ir para el turco gracias Cristian en siempre no moriré por tal herida pero ya no encontraré quizás la fuerza que alimente mi querer pero en tu vida dejé la mía sin importarme de cara al sol y aquellos besos, tus falsos besos dejaron huellas y un mal sabor eran mentiras, dulce mentiras que sentías un gran... mía mía